¿Pero por qué? ¿Con los móviles? Ya va, con la cámara. Y tú me vas a tener un ojo a la deriva, a la deriva. Siento yo mirada, lleno de los ojos, y ahora en mi va a gritar, y la caña me agarraó. La caña me agarraó, y la caña me agarraó, que en mi corazón, que en mi corazón. Teniendo una marquita, la puerta del sol no me llevó. Sobre ti amada y volvía, porque te vale el pibón. Teniendo una marquita, la puerta del sol no me llevó. Sobre ti amada y volvía, porque te vale el pibón. Sobre ti amada y volvía, porque te vale el pibón. Sobre ti amada y volvía, porque te vale el pibón. Sobre ti amada y volvía, porque te vale el pibón. Sobre ti amada y volvía, porque te vale el pibón. Sobre ti amada y volvía. Sobre ti amada y volvía. detrás de mi corazón, de mi corazón, teniendo una banquita en la cueca y solo de mi amor, solida no debo mirar porque ya no es el timón, teniendo una banquita en la cueca y solo de mi amor, solida no debo mirar porque ya no es el timón, teniendo una banquita en la cueca y solo de mi corazón,